Hola Zoners, hoy en la sección Culturízate tenemos a Diego Luis Mañunga Balanta, él es un joven hijo del municipio de Padilla que nos trae una obra magnífica, pero sean ustedes mismos los que conozcan un poco sobre su historia de vida aquí en Zona Joven. Pues esta exposición, la cual la he nombrado la práctica ancestral del tejido en Padilla, Cáuca, la cual abordó esas prácticas del hacer con las manos, como es el tejido del cincho, práctica ancestral, la cual tiene mucho renombre y ha cobrado mucho significado para nosotros como afro, ya que por medio del tejido, las trenzas, pues fue un camino que se abrió a la libertad de nuestros ancestros. Y el cincho viene de la mata del plátano, viene de la parte del tallo de la mata, la cual cada 40 días aproximadamente, esa parte exterior del tallo se seca y esas tiras son las que saco para luego llegar por medio de un proceso a construir estas piezas. Aproximadamente me he hecho un mes, hagamos, desde el proceso de ir, recoger el cincho, hacer las trenzas y después construir la pieza, más o menos como un mes por piezas. He tenido la oportunidad de estar en Bogotá, estuve exponiendo unos torsos que fueron hechos con este mismo material, después con esa misma obra estuve en Popayán, en Cali, también he tenido por fuera de la universidad, he tenido la oportunidad de participar en otras exposiciones y ya ahora pues la oportunidad de estar aquí ahora en Santander. Esta obra pues tiene muchas lecturas, digamos que principalmente hablo sobre esa transmisión de ese conocimiento y ese saber y también de ese hacer con las manos que van pasando de generación en generación. Entonces por eso se ve el ciclo de estas imágenes, de estas esculturas que van tejidas por una trenza que se convierte en ese canal de transmitir esos conocimientos y ese hacer con las manos. Pero que también alude también y habla sobre el proceso de esclavización de nuestros ancestros cuando eran traídos a estas tierras que llegaban encadenados, esclavos, entonces también tiene esas dos lecturas que apuntan pues a reconocernos pues como afro y defender pues nuestra lucha que hemos tenido por tantos años. Ya teniendo la práctica ya hagamos lo que uno se proponga formar, lo que uno se proponga hacer hagamos lo puede también lograr hacer. Ahora estoy trabajando hagamos a través de la pintura, interviniendo hagamos el lienzo con este mismo material, buscando darle al lienzo ya un aspecto más tridimensional. Me veo hagamos exponiendo hagamos internacionalmente, sacando hagamos estos saberes ancestrales afro de acá del Cauca y poder contar esa historia también a otras personas a nivel mundial que puedan recibir desde un artista afro, poder contar esa historia a través de las artes plásticas que ellos también puedan transmitir, reflexionar sobre la lucha que ha sido este proceso de la esclavización en esta zona del Cauca. Entonces pues me veo por allá compartiendo y haciendo evidente ese hacer de estas mujeres, estas personas que están hagamos en un anonimato, que nadie las conoce, nadie conoce sus prácticas, entonces me veo allá haciendo la voz de estas mujeres y de cierta manera a través del arte decir aquí estamos, somos afro y también hacemos parte de esa historia a nivel mundial. Talentos caucanos que visibilizamos aquí en Zona Joven Colombia. Ustedes no olviden seguirnos por supuesto en todas nuestras redes sociales como Zona Joven Colombia. Chao.